Buenas tardes, último domingo de campaña en las elecciones andaluzas y asturianas que encaran su recta final. Y en Siria, tercer atentado en las últimas 24 horas, esta vez en Alepo, la segunda ciudad del país. Las elecciones en Andalucía y Asturias se enfilan la última semana de campaña y hoy se publican algunas encuestas que en el caso de Andalucía da la victoria al Partido Popular, que podría lograr la mayoría absoluta. En el PSOE creen que todavía hay tiempo para remontar. En Asturias, las encuestas que hemos conocido hoy coinciden en que ninguna fuerza política obtendrá la mayoría absoluta. En las últimas horas, los candidatos asturianos, además de sus propuestas, se han cruzado reproches en la gestión política. Con un encuentro con la colonia ecuatoriana en Madrid, terminó anoche la visita del presidente Rafael Correa a España. Antes había pasado por la Moncloa. Correa es el segundo mandatario latinoamericano que recibe el presidente Rajoy. El Ejército de Colombia atribuye a las FARC la muerte esta madrugada de 10 soldados y un suboficial cerca de la frontera con Venezuela. Unas muertes que llegan mientras las FARC negocian con el gobierno los protocolos para liberar a 10 policías y militares que tienen secuestrados. Otra matanza en el sur. El Ejército boliviano ha comenzado a patrullar las principales ciudades del país para combatir. Un pastor protestante de 72 años es el nuevo presidente de Alemania. Joaquín Gauck sustituye a Christian Wulf, que dimitió por sospechas de corrupción. Gauck ha sido elegido por amplia mayoría en la Asamblea Federal, pero menos de la esperada. Gracias, Miguel Ángel. Vamos con otros asuntos del día. La directora del Fondo Monetario Internacional, Cristina Lagar, asegura que la economía mundial mejora, pero que sigue siendo vulnerable. La policía investiga la muerte de tres personas en un tiroteo. Ocurrió anoche en Don Benito, en Badajoz. Hay un detenido y los agentes buscan ahora al presunto autor de los disparos que ya está identificado. La Guardia Civil ha aumentado los controles antidroga al volante. Son más frecuentes desde el pasado mes de septiembre, cuando comenzaron en fase experimental. El 11% de los conductores que pasaron esos controles, promovidos por la Unión Europea, habían consumido sustancias ilegales. El miércoles es el Día Mundial del Síndrome de Down y hoy centenares de personas han corrido en Madrid bajo el lema La carrera que todos ganamos. Les hablamos ahora de agua, de su escasez, que preocupa cómo utilizarla o no derrocharla en el futuro. Estará presente a partir de ahora en los foros y cumbres internacionales. Así se ha determinado. Y fin de semana de puente para muchos en España y pendientes del tiempo. Hoy día de nubes en el norte peninsular y también lluvias en algunas zonas. Desde los grandes restauradores hasta la cocina más humilde, por cultura, por sus precios asequibles, cada vez se compran más productos de casquería. Los nutricionistas aconsejan su consumo, pero moderado. En Cádiz continúan las celebraciones en las calles de la ciudad. La conmemoración de los 200 años de la Constitución de 1812. La Pepa esta mañana. Y de Cádiz a Valencia, donde nos quedamos con una imagen que se repite cada medianoche. La del gran castillo de fuegos artificiales. Un millón de personas visitan este fin de semana Valencia por esas fallas. Dice la Consellería de Turismo que se va a alcanzar el 90% de ocupación hotelera. Los turistas llenan los monumentos y también disfrutan del desfile de comisiones falleras que recorre la ciudad. Ferran Garrido, camino de la... Es una de las actuaciones, un fragmento de las actuaciones más destacadas de Paco Valladares. La de Inés Desabrochada junto a Concha Velasco, Nati Mistral. El actor sevillano murió anoche en Madrid a los 76 años. Fue el primer locutor de televisión española y uno de los actores más versátiles que estuvo más de 50 años sobre los escenarios. No abandonamos los escenarios. Les hablamos ahora del Musical Folis, que llena cada día la sala del Teatro Español de Madrid desde hace más de un mes. Es una obra que habla del paso del tiempo y que reúne en escena 40 actores, cantantes y bailarines y una orquesta de 20 músicos. Y hoy nos vamos con un castillo de fuegos, el tercero de fallas que se vivió anoche en Valencia. Hoy, como les hemos contado en este telediario, es la net del FOC. Así que les esperamos esta noche a las nueve con más noticias. Hasta luego.